...malvinas argentinas, porque es la única manera que la Argentina pueda ser el país grande que todos soñamos. Por eso los convoco a que suenen, a que tengan esperanzas, a que tengan esfuerzo y trabajo, a que las familias jóvenes envíen a sus hijos a la escuela, que los motiven para que estudien, para que sean mejores personas, a que los jubilados tengan la oportunidad a partir de tener una jubilación de mirar a los nietos de una manera distinta, de tener la dignidad de estar jubilados. A las familias jóvenes, que sigan soñando en tener su vivienda, se lo merecen. No les regalamos nada, no les pedimos que nos voten, que no nos voten. Simplemente les pedimos que nos acompañen, porque este es el camino que la Argentina necesita para que tengamos un futuro mejor cada uno de nosotros. Muchas gracias, familias argentinas. Cállenos un voto de cada uno de ustedes. La Argentina tiene un futuro porque tiene buena gente. Gracias, Marilina, y fuentes a nosotros. Muchas gracias.